Me vuelvo a dormir Entre mis ferios se rifan las noches Temiendo a la oscuridad La luna tiñe de plata los bosques Atentos a tu señal Explícame, Puma, por qué te encendiste ¿Cuánto te vas a apagar? Abandonado a tu suerte por vivir contra corriente Rindamos culto al calor Hay un dios que siempre estuvo en tu interior Arrodillación del astro El calor del alma está en la piel Tu reino ha sido estandarte en oriente Hoy brillan gracias a ti Mayas y aztecas honraron tu estirpe Luchando duro hasta el fin Abandonado a tu suerte por vivir contra corriente Rindamos culto al calor Hay un dios que siempre estuvo en tu interior Arrodillación del astro El calor del alma está en la piel Estás escuchando Proyecto Radio MX Con sentido social Las opiniones vertidas en este programa Son exclusiva responsabilidad de quien se la se mete Y no representa necesariamente El pensamiento de la línea editorial de esta emisora Te damos la bienvenida a Batallando para Crecer Donde hablaremos de psicología, sexualidad, economía, espiritualidad y música Con el coach Adrián Batalla Comenzamos Así, así empezamos con el rey Con el rey de fondo Señoras y señores, mis queridos batallosos Sean ustedes bienvenidos Son las seis con cuatro aquí Desde Santa María de la Rivera En la Ciudad de México Transmitiendo a todo el globo terráqueo A todo lugar aquel Donde nos quieran recibir Conectar sus datos Incluso Yo sé de gente que semana a semana me dice Adrián, yo nada más le pongo datos para escucharte Porque no tengo wifi Se los agradezco en el alma Dios se los multiplique Y pues ojalá y que siga sumando este proyecto A todos en su vida Hoy estamos a 31 grados centígrados Hace un calor Lo bueno es que yo me voy a ir al cielo Pero por si las dudas Ya me están preparando con este calor Este, infernal Entonces hoy, pues bueno Vamos a transmitir así acalorados un poco Y aparte, hoy el espíritu va a estar presente El espíritu divino estoy seguro Y ojalá y les llegue a todos los lugares Donde nos están escuchando Sea su oficina Sea en el coche Sea en sus teléfonos móviles Estamos a través de www.proyectoradiomx.com A través de la app de Proyecto Radio A través de Batallando para Crecer En la fanpage A través del Tutu En el YouTube Busquen, entren así a Proyecto Radio MX Luego se van al canal De Batallando para Crecer Y con gusto Nos vamos a ver Si gustan alguna retransmisión Verla y compartirla Estamos a sus órdenes Mi nombre es Adrián Batalla Y ya sin más ni más Cállate tantito Adrián Que hoy vamos a darle la bienvenida Tengo un gran amigo Un gran ser humano Alguien que Yo no sé si él lo sepa Pero yo de manera personal Le tengo especial afecto Y especial admiración Porque a veces Una vez escuché Que de repente Hacemos cosas Las personas las ven Y nosotros ni nos enteramos Yo no sé si sea el caso Pero casi lo puedo apostar Que él no tiene una idea De cuánto Influyó en mí De cuánto influyó en mí Para hoy Tener fe Tener fe Armando Archila Bienvenido amigo Bienvenido Muchas muchas gracias La verdad es que Para mí es un placer Es gozoso Poder Poder compartir contigo Este Pues unos momentos De Pues de Reflexión ¿No? De estar juntos De volver a A recordar Muchas Muchas Este Batallas que de alguna forma Fueron Se fueron gestando En el En el transcurso del tiempo Y la verdad es que Estoy muy agradecido Y bendecido por estar aquí Gracias No El placer es todo Es todo nuestro La verdad es que Hoy estamos Este Agasajo La semana pasada Cumplimos un año En este espacio Los días miércoles De seis a siete Y Les hablaba yo De que En este año Aproximadamente Ciento veinte mil Minutos Escucha Generamos En promedio Y No tengo otra cosa Más que decirles Gracias Vamos por más Les presenté Ahora A quien está a cargo De la creación De contenidos Que es Karen Y Laisa Se las presenté La semana pasada Y pues bueno Si tienen quejas Sugerencias Felicitaciones Si tienen algún mensaje Algo que quisiéramos Compartir Por favor Pónganse en contacto Con nosotros Y Les vamos a dar Seguimiento De hecho Hubo ganadores De las dinámicas De las dinámicas De las dinámicas De la semana pasada Se los Les doy el nombre Este Por aquí la tengo Estoy seguro Que me la mandaron Bueno ahorita Mientras la encuentro Les voy a decir Que tenemos dinámicas Tenemos dinámicas Para Lo que es Los siguientes Ah ya les doy el nombre De los ganadores Felicidades Eduardo Magaña Felicidades A Pati A Me parece Que así aparece En el Facebook Y Hay alguien más Permítanme Porque no veo bien Eduardo Magaña Fue el ganador De los talleres Pati A Ganador De los procesos De la persona Más importante Karen les comentó Que podían Dárselos a alguien Como regalo Así es que hoy Pues bueno Ahí está Se vienen Felicidades Felicidades a todos ustedes Les quiero platicar Que vienen Diferentes procesos Rápido Antes de entrarle al tema Viernes 16 de abril Ceres que aman demasiado De 3 a 8 de la noche Sábado 17 de abril Vamos a hablar De los seres que aman demasiado Segunda parte Recuerden que está hecho En dos partes Vamos a hablar El 20 de abril De la persona Más importante Arranca este proceso Este es un proceso A diferencia de los otros Que son talleres de un día Estos son Cinco Cinco fechas Cinco martes De 7 a 9 de la noche Y es una reconciliación Y una vinculación Justamente con mucho De lo que vamos a hablar hoy De la fe De la autoestima Del autoconcepto Y por qué no También de esa Esa relación que llevas Con la persona más importante Y por qué no con Dios Ya está Dice Me pusieron una dinámica Para hoy Dice Si compartes Y comentas Elijo vivir los talleres Te van a regalar Una beca Al cien Ahora le están muy dadoras Las chicas El día de hoy Así Así las cosas Ya hasta aquí Los comerciales Voy a vamos a hablar Del poder de la alabanza Y les decía yo Que Saludos hasta Guadalajara Jalisco Adrinaba Saludos Les hablaba yo De que Armando Archila Bueno ¿Quién es Armando Archila? Para empezar Porque van a decir Ay bueno Una gente Importante Pero pues ¿Quién es Armando? Bueno Armando Archila Es un ser humano Como cualquier otro La verdad ¿Qué modo es esto hermano? Pues tratando de vivir cada día Lo mejor que se pueda Este Soy padre de dos De dos chicos Mi esposa Mónica Mi hermano Y mi hijo Armando El mayor Y el menor Diego Este Bueno Trabajo en una empresa Refresquera Si 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 Luego les decimos cual Una empresa refresquera En el ámbito financiero Ya llevo bastante tiempo Este Trabajando en este ámbito De las finanzas ¿Quién sabe por qué? ¿No? Yo creo que se me tienen que dar Los números O tengo que Estar estableciendo bien Los vínculos Que tengo que ver Con los pagos Y tengo que ver Con Con este Con Con todo lo que tiene que ver Con las Con las finanzas Yo creo que por alguna razón Siempre he estado dentro De este proceso Este Además Bueno Estuve mucho tiempo Dentro de procesos Que tienen que ver Con recuperación personal Tiempo también Que me di para mí mismo Para poder comprender Mi propia naturaleza Mi propia enfermedad Y saber hasta dónde Este Pues Armando Archila Era capaz de poder Este Llevar todo esto Como enfermedad emocional Me ha llevado Entonces Fui encontrando Grandes cosas Maravillosas En mi vida Pero también fui descubriendo Otras que fueron No tan agradables De Armando ¿No? Y bueno Soy Una persona Tengo 46 años Este Próximo 16 de mayo Cumplo Los Caray Ya 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 llovió Ya ha sido un buen rato Pero Seguimos en la lucha Seguimos este Contemplando todo lo que tenga que venir Y a bien Gracias a la A la poderosa presencia De Dios De Dios De Dios Hoy vamos a hablar mucho de Dios Les quiero pedir hoy A todos aquellos batallosos Que nos están escuchando Gracias Armando Y a todos aquellos que nos están escuchando Una Una mente abierta Una mente receptiva Dicen en estos espacios transformacionales En los cuales Tú nos permitas No No te venimos a hablar de religión No te venimos a hablar de Bueno De hecho ¿Qué es la espiritualidad? Para entrarle a la alabanza Este Armando ¿Cómo ¿Cómo Concibes tú la espiritualidad? ¿Cómo ¿Cómo La has vivido? ¿Cómo Te ha ido con esa parte de la espiritualidad? Fíjate que En algún momento Yo vinculé La Este La religión Yo soy católico Sí Pero De alguna forma Yo Yo relacionaba Lo que era la espiritualidad Con Con una religión Pero pasando el tiempo Me fui dando cuenta De que la religión Va muy Perdón La espiritualidad Tiene que ver mucho más que eso La espiritualidad Tiene que venir de adentro La espiritualidad Viene de lo que tú eres Y de lo que tú Emanas hacia afuera De lo que tú Pretendes Con Con tu esencia Transmitir a los demás En la De la mejor forma ¿No? Y entonces He podido encontrar en mi vida Este Formas En las que Tengo que empezar A Autoanalizarme A saber quién soy Y hacia dónde voy Y sobre eso Darme a los demás Porque Si no O sea Estaría Estaría siendo hueco ¿No? O sea No puedo vincular Con una religión O sea La espiritualidad Viene de De mí mismo Y de cualquier ser humano O sea Hacia afuera ¿No? Ok Y justamente En esto que nos regala Armando Este Hoy platicaba Con alguien Con alguien Ahorita de camino para acá Y me decía Que ella Se sentía un tanto Desvinculada De Dios Y yo le decía Es un proceso Como muchas cosas en la vida La relación con Dios Para al menos para mí Así fue Y yo no Yo no llegué creyendo ¿No? O sea Fue un proceso En el que un día Empecé a creer simplemente Y tener la certeza De que ahí había algo más grande ¿No? Pero también aquí adentro Bien decías tú Es Tal vez la religión Retomando y parafraseando Un poco tus palabras Sería entonces La parte externa De la fe ¿No? Y la parte interna De la fe Sería tal vez La espiritualidad Oye Y entonces yo le decía A esta chica Le decía Oye No tengas miedo De hecho la invité A escuchar el programa Porque le decía Seguro estoy Que si dice una parte En la palabra El que tenga ojos Que vea Y el que tenga oídos Que escuche Y entonces hoy Si tú te lo permites Puede ser Si nos permites Armando y a tu servidor Hoy un buen día En el cual puedas Tal vez Rendirte a los pies De un creador Y decirle Aquí estoy ¿Para qué? ¿Para qué soy bueno? ¿No? Este como a algunos De nosotros nos pasó Oye Armando decías Y si me voy a parar Un poquito en la parte De la religión Yo también soy católico Por Pues porque así Lo elegí ¿No? Y así me tocó vivir Decía la señora Pacheco Y entonces En este asunto De repente Hubo un distanciamiento De Dios ¿A ti te pasó eso? Sí Claro En muchas ocasiones La realidad es que No nada más Me distancié Yo creo que Mucho, mucho Conflicto interno Tenía que ver Con una culpabilidad Que yo siempre le echaba a él Si me iba mal en la vida Siempre volteaba al chelo Y decía Pues que tú tienes la culpa Pero conforme va pasando El tiempo Te vas dando cuenta De que no es así Dios Como cada quien Lo pueda llegar A concebir en su vida Este Va tomando una forma Y Yo creo que Dios No es Un ser Este Hipócrita Un ser Maldoso Orgulloso Prepotente Soberbio Yo creo que más bien Es justo Conforme a tu A tu propio comportamiento Yo creo que Las cosas Que van saliendo Que te van Afectando en la vida Tienen que ver Con las consecuencias Que tú mismo has hecho ¿No? Y entonces Derivado de eso Pensamos que Dios Es el culpable De las cosas Y entonces Cuando tú te das cuenta De que La realidad Tú eres El que estás gestando Las cosas que están Este sucediendo En tu vida Te das cuenta Que Dios Lo único que ha hecho Es acompañarte Ha estado contigo Te ha abrazado Te ha amado Profundamente Pero No te has dado cuenta Cuando te das cuenta De que realmente Esa paternidad Que estuvo Ausente En tu vida La llegas A presenciarla Llegas a gozarla Llegas a degustar No la quieres Soltar jamás Nunca Hablábamos ahorita Antes de Estoy deleitándome Mucho Al escucharte Armando Porque De repente No Trasladamos Algunas historias De nuestra vida Las trasladamos A este A esta metáfora De Dios ¿No? Y de repente Decimos Es que Pues Dios Hacemos a Dios Asesino ¿No? Se lo llevó Dios Es que Te va mal Porque Dios Así lo quiere Espérate Dios Ya no Ya agárrate Otro guerrero ¿No? Por ahí Pero Ya viéndolo Desde una Tal vez Una fe Más realista Más amorosa Más justa Y más responsable ¿Por qué no? La alabanza ¿Qué poder Ha tenido En tu vida Con respecto A la vinculación Con Dios Armando? Yo creo Que Fue como La primera Entrada O la primera Puerta Que yo pude Tener Hacia un contacto Con él La realidad Es que Me daba Mucha flojera Cuando me decían Oye vamos Al rosario ¿No? Y te ponen Aquí a Estar esperando Y digo La verdad Lo único que esperaba Era la concha Y el pan Y el café La tole Pero La puerta Que se abrió Cuando yo Inicié La alabanza Cuando yo Me di cuenta De que Podía Porque aparte Tenía muchas cosas Que estaban Migo frustradas Yo Este Intenté Entrar a Limba A A ser concertista Yo también Qué curioso Yo también En la prueba Cuando desllenaban Este No es Te tocó la UNAM Y tenías que elegir Tu carrera Y yo era el único De mi generación Que quería ser concertista Qué curioso Nunca lo habíamos hablado Ajá Y entonces así igual Fui a Limba Hice mi examen Hice dos demostraciones Con algunos sinodales Seguramente han de haber dicho No este Está súper verde Entonces Mándenmelo Hasta atrás En la fila Entonces yo me quedé Muy frustrado con eso Y entonces cuando yo entro A este proceso Que te digo Que tiene que ver Con recuperación personal Me doy cuenta Que allí es donde Tengo la primera entrada Hacia la alabanza Y entonces Mi padre Se llama Sebastián Este Él Es muy 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 afecto A Dios Y entonces Cuando él me invitaba A orar Yo no sabía Cómo hacerlo Y no le encontraba sentido Cuando tomo Por primera vez La guitarra Y toco Una primera alabanza Algo se transforma En mí Me rompió Me rompió Y entonces me dijo Mi papá Estás orando dos veces Si no sabías orar Con una buena alabanza Te quebras Y vas para allá Y entonces Lo tomé como Como un acto ¿No? De De adoración a él De agradecimiento Porque aparte En donde estuve Bueno Tuve que comprender Y entender Y aprender Principios espirituales Y los principios Tienen únicamente Que ver con algo Que hacemos todos los días O que a veces No queremos hacer Que son Pues la disciplina El ser responsable El ser agradecido El ser tolerante Y entonces Ese tipo de situaciones Se fueron dando Conforme a la alabanza La alabanza Te va moviendo Te va llevando Hacia ese sentido Hace un momento Antes de entrar Platicamos Cerca de lo que era El hambre De lo que era Esta parte De tener hambre ¿No? En algún momento Como te comentaba Tuve un proceso Ríspido Carencias ¿Sabes? Entonces Desde muy chico Lo que yo quería Pues era Pues tenerlo ¿No? Y entonces Cuando yo Me encontraba Con hambre Hambre física ¿No? Y no tenía Que comer Me dolía mucho Me dolía No nada más El estómago Me dolía El corazón Me dolía Me dolía El alma Me dolía El espíritu Y entonces Cuando yo no le daba De comer A mi cuerpo Me entristecía Fue con el paso Del tiempo Que fui Desmoronando Esta O fui Como desmenuzando El sentido De esta parte Del hambre Y entonces Cuando yo tocaba La alabanza Algo se llenaba Dentro de mí Y entonces Esa hambre Mitigaba Se hacía Cada vez Menos Y entonces Podía Sentir Como una llenura ¿Sabes? Este El poder Comprender Que Dios Va a llenar Todos los huecos Va a llenar Todos los vacíos En su momento Y que Lo único Que necesita Es que tú Lo desees Que tú Lo quieras Que tú Lo necesites Y conforme a eso Dios va a estar presente Y va a llenarte Oye me encanta Me encanta escucharte Porque aparte Este Me das esperanza ¿Sabes? Este Escucharte me da esperanza Porque de repente Tenemos en esta concepción De un Dios Castigador De un Dios Iracundo De un Dios Del Antiguo Testamento En el que ojo por ojo Y de repente Escucharte Decir Dios Es todo amor Todo misericordia Todo justo También Pero En esta hambre Que trasladamos Como una metáfora También Podríamos hablar De hambre del espíritu Tú hablabas De una carne De una hambre de carne Pero Yo He sido testigo De gente Que puede pasar Días enteros En ayuno Sin dormir ¿No? Y que los ves Regodeando De júbilo De fuerza Y de algo Que tú dices Esto no viene Del pan ¿No? No viene del pan Y los ves alabando Y los ves gritando Y los ves Hasta parecen borrachos Armando Los alabanceros Tienen una característica Que parecen borrachos ¿No? Y creo que Se debe mucho Por eso te decía También me das mucha esperanza Porque Yo te veo Y puedo percibir Yo no Soy muy torpe Para todavía Identificar cosas ¿No? Del espíritu Pero sí sé Que siento Cosas ¿No? Y en esto Puedo decirte Con mucha Este cordialidad Y tratando De ser coherente Que hay mucha espiritualidad Por eso les dije Oye Mis queridos batallosos Oye Apertúrense A lo que va a suceder Porque Si ustedes se lo permiten Quizá a través De tus palabras A través de tu alabanza Hoy puedan tener Un contacto Consciente Con algo más grande Y ahí Tú decías La primera vez Que yo agarré la guitarra Y te hice una alabanza ¿No? ¿Cuándo fue ese momento? Estaba el coro Ok Y entonces Pues escuchas La música Yo Me encanta la música Me encanta de todo Inclusive Te puedo decir ahorita Que la música Que a veces Más escucho Es la electrónica Por ejemplo Sí Pero llega el momento En que En que así Y entonces Me pongo a la reflexión Y entonces Cuando me pongo a la reflexión Pongo música No sé Tal vez un jazz Más tranquilo Música instrumental Y recuerdo Y tengo un momento Como de De pasividad Y entonces Me pongo a recordar Las cosas Que estuve haciendo mal Y que he hecho mal Y que Ocupo ¿No? Este Perdonar Y perdonarme Sobre todo Perdonarme Yo creo que Las grandes cosas Que han sucedido En mi vida Han sido Con base Al perdón He dejado ir personas Y me he perdonado Por ello Hace dos años Y medio Perdí a mi madre Fue algo Muy muy doloroso Fue muy fuerte Pero Bueno Fue fuerte Pero Me llené De mucha culpa A raíz de eso Empecé a perder Como el equilibrio ¿Sabes? O sea Yo creo que Si está Dios Está la llenura Está lo padre Pero también Hay momentos En los que Si está la realidad ¿No? Y cuando vives La realidad No te gusta Como está funcionando Y entonces Te caes Y entonces No quieres saber nada Y entonces Entras En la comodidad De la depresión Entras en la comodidad De sentirte Poca cosa Y entonces Me fue sucediendo eso Me fui dejando Atrapar poco a poco Y entré Evidentemente En la ansiedad En la enfermedad Otra vez Y sentirme otra vez Triste Decaído Y lo notaban En mi casa Muchas veces Mis hijos Hasta me decían Oye Ya vete al grupo Por favor Ya te urge Por favor Hazle No sé Haz lo que hacías antes Pero hazlo Y entonces Es cuestión De ponerme audífonos Y escuchar A Martín Valverde Por ejemplo Martín Valverde Fue como El iniciador Con el que Yo Escuchaba su alabanza Y yo Yo me tiraba Al suelo O sea Literalmente Me tiraba al suelo A llorar Y decirle a Dios Dame esperanza Dame fuerza Porque es Muy complicado Poder vivir Me cuesta mucho Trabajo vivir No lo sé hacer solo Ayúdame Y entonces Pasaban cosas Maravillosas El mood De las personas Cambiaba conmigo Las oportunidades Empezaban a generarse En mi vida Perdón En mi vida Este Otro iniciador Más de De la alabanza La hermana Glenda Hermana Glenda Marco Barrientos Marcos Huit Bueno Me puedo enlistar Cualquier cantidad De alabanceros Y que Han llenado Han llenado De una forma Impresionante Mi vida Y que Me han hecho Comprender Que la vida Como dice La palabra De Dios No son tus tiempos Son mis tiempos Y acóplate No es cuando Tú lo decidas Porque cuando Tú quieres No te ha salido Mejor deja que yo Lleve tu vida ¿No? Ay Este No Hoy Hoy vamos a Querer que este Programa se alargue Este Dicen que Que hay personas Que tienen un don Que es de poder Tocar el corazón De otros seres humanos Y estoy seguro Que hoy Tu voz Tus palabras Y tu historia Van a tocar Y hacer mella De muchos De muchos Que hoy se encuentran En este camino Me decía justamente Esta chica Que les hacía mención Hace rato Es que Yo necesito de Dios Pero no sé Cómo llegar a Dios ¿No? Y entonces le dije Escúchate el programa Porque a mí En lo personal Adrián La alabanza Yo recuerdo Yo ahorita Por eso Hacemos mucha empatía Seguramente En ese respecto Porque Yo tengo un recuerdo En el que yo le decía A Dios Yo no te sé Orar Yo no te sé Hablar Yo no te sé Decir Cómo me siento O sea Soy Perdónenme Mis queridos Batarios Soy muy Güey Para expresar Lo que en mi Vida emocional Sucede Pero Yo te sé Alabar ¿No? Y entonces Agarré mi guitarra Y empecé a decir Venga Me gustaría Invitarte Mis queridos Batarios Hoy vamos a hacer Un experimento Y hoy va a ser Nuestra primera vez Aquí en el programa Que vamos a cantar En vivo Completamente en vivo Si se nos sale Un gallito No es para ustedes Hoy Decían una vez Me dijeron Que Dios no se fija En cómo En si lo haces bien O no Sino en tu intención En tu intención De hacerlo ¿No? Vamos a agarrarnos ¿Qué te parece Algo de adoración? Ahorita hablamos De tipos De alabanza Pero vamos a empezar Con algo de adoración ¿Cómo ves mi querido Armando? Vamos a ponerle Voy a desempolvarme Porque hace ya Muy buen rato Venga 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 Algo va a suceder Algo va a suceder Si quieren De lo que Armando Tiene Al final Nos puede compartir Donde lo encontramos Esta Hablábamos Venga Venga Yo te busco Yo te busco Cierra tus ojos Tal vez Si te es posible Llego ve Mi corazón Yo te busco Búscale el día de hoy Búscale Yo te busco Recibe en mí Adoración Te anhelo Te necesito Yo te amo Más que a mí ser Yo te busco Yo te busco Yo te busco Fuego en mi adoración Te anhelo Te anhelo Te anhelo Necesito Te anhelo Más camise Más camise Ahí está, gracias, gracias Tú elige un camino, dice Lía Ock Tú elige un camino y yo lo recorreré todos para salir a tu encuentro Elige uno, elige uno nada más con todas tus fuerzas ¿Nos vamos a ir a un cortelpita? ¿Ya ahorita o en un ratito? ¿Ya ahorita en corto? En un minuto, órale, va Sí, porque te quiero decir algo Mira, no importa el camino que tú elijas, elígelo con todas tus fuerzas No importa que escuches desafinada la guitarra No importa que escuches que se nos va la canción No importa, intenciónate, decía De hecho me lo dijiste ahorita antes de entrar a cabina Y me decías que la alabanza es intencionalidad ¿Cuál es la intención que tienes? Y ahorita tal vez muy, muy, muy a propósito Es tocarla así No sabiéndola No, la letra desafinada, la voz desafinada Y tiene esa intención Que tú la toques Y que tú la cantes Como te nace Como Como tú la sientes en ese momento Y como le quieres hablar a Dios Porque Dios es toda Es toda una convicción Te escucha y te ama Y no importa Como le cantes Él está allí para ti Y estará para ti Siempre No importa Pero la intención que tú tienes Es la intención de tu corazón Si en este momento estás triste Estás agobiado Ese es el momento Háblale Y dile cuánto lo amas Y lo necesitas Con hambre Con hambre y sed Uff Uff, gracias, gracias Nos vamos a ir a nuestro primer y único corte ¿Verdad Lupita? ¿Queda música? No, nos vamos a promo Nos vamos a promo Vamos Te están agradeciendo De parte de Adriana Nava Te agradece, te felicita Nos vamos a nuestro primer corte Vamos y venimos Mis queridos batallosos Porque esto Apenas inicia No se me vayan Regresamos 6.32 Oye, oye ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo Y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa Y escucha la programación De Proyecto Radio MX Con sentido social Uh, la la chulada ¿Te gusta el fútbol? Por su pollo Somos Aimee Y Richard En Proyecto Radio MX Con sentido social Y la escuela filial Tuzos Avante Te esperamos Todos los viernes A las 2 de la tarde En tu programa Viernes de Gol Donde habrá Entrevistas Tips Chistes Noticias Retos Y muchas cosas más Clarín Todos los miércoles De 7 a 8 de la noche Tenemos Una cita en el programa Mejorarte Soluciones prácticas De nueva generación Porque en la vida Lo que no mejora Lo en peor Y la diversión también Podrás dialogar Con competentes especialistas Y aprender temas De vanguardia A la altura De las exigencias Del mundo moderno Aprende Diviértete Y gana Con Diana Marta Calleja En Proyecto Radio MX Punto Tom ¿Cuántas veces te has preguntado ¿Por qué no logro mis metas? ¿Por qué empiezo algo Y no continúo? ¿Por qué mis problemas de salud O en mis relaciones de pareja? Estas y otras interrogantes Las resolveremos en tu programa Empoderando vidas con PNL Yo soy Israel García Reconversor con programación Aerolingüística Y te guiaré a que esté tu mente A tu favor Todos los jueves De 11 a 12 horas Por Proyecto Radio MX Con sentido social ¿Qué tal amigos? Soy Liliana Noble Alemán Y los invito a escuchar Pulso Saludable Donde juntos aprenderemos Cómo cuidar nuestra salud A través de www.proyectoradio.mx.com Con sentido social Todos los martes De 3 a 4 de la tarde Síguenos en YouTube y Facebook Aparecemos como Pulso Saludable En Proyecto Radio MX Tu opinión es importante Envíanos un mensaje de voz Vía WhatsApp Al 55 64 18 82 80 Con tu nombre Y lugar de donde nos escuchas Recuerda 55 64 18 82 80 Ahora Te toca Hablar a ti Regresamos 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 mis queridos batallosos Siendo las 6 con 35 Vamos a estar con ustedes Si Dios nos lo permite Hasta las 7 de la tarde Y le quiero enviar Un cordial saludo A Fernando Melgar Y a la señora María De Los Ángeles Señora María De Los Ángeles Que hoy empecé a atender Con mucho gusto Este 88 años Tiene Y créanme que No saben Los regalos Que me dio el día de hoy Felicidades Gracias por la confianza Y gracias por Permitirme sumar a su vida Señor Fernando Melgar Que lo conocí el día de ayer Y hablábamos al respecto Me regaló una frase Buenísima El señor Fernando Me decía Este Al respecto de Justamente se viene un taller Que vamos a estar dando De paternidad responsable El amigo que mató A mi padre Porque un padre No necesariamente Tiene que ser El mejor amigo De sus hijos Vamos a hablar de esto Pero ya te iremos dando Información Gracias Gracias a todos Los que están compartiendo Y comentando Completamente en vivo Gracias Y esto todavía no se acaba Ahorita Si nos escucharon cantar Y echar una alabanza Al jefe Que coloquialmente le dicen Nosotros ya Ya lo hicimos nuestro amigo Y pues bueno Esto se va a poner de agasajo Todavía Vamos a hablar También De Lo que es Qué propósito Antes de irnos al corte Yo sí quiero regresarme Un poquito a esto Armando A lo que mencionaste A la intencionalidad La alabanza Es intencionalidad Pero Podría alguien Escucharnos Y decir Bueno Es que yo tengo La intención Pero Los panteones Están buenas De buenas intenciones Y entonces Porque esto Tiene que llevarte A romper No importa Que no toques Un instrumento No importa Que lo hagas bien Porque a veces Eso nos puede frenar Imagínate ahorita Algunos cientos De personas Que van a escuchar La voz desafinada Tal vez Y no importa Decir Yo lo quiero hacer Elijo hacerlo Y entonces ¿Qué le dirías A alguien Que hoy está En esta búsqueda De Dios En esta hambre De Dios En esta sed De Dios Bueno Saber que está Hambriento Yo no puedo Tener hambre Por él Pero yo sé Que él sí Tiene hambre De Y lo que mueve Muchas veces Es la misma necesidad Saber y empezar A como Ecualizar Cuál es el tipo De necesidad Que tienen las personas Es complicado Pero Cada persona Tiene Esta forma De poder Buscar Dentro de su necesidad A un poder A un poder Superior A Dios A ese ente Que está Y que sabe Que está ahí Y que de alguna Forma Lo conoce Entonces yo creo Que Saber Que necesita De algo En su vida Es ir a buscarlo O sea Es entrarle Ahí Entrale Y yo creo Que a mí Algo que me ha Funcionado También sumando A esto que dice Armando Es Siente carajo O sea Muchas veces Tienes el nodo En la garganta Hace ratito Armando abrió su corazón Y sucede algo Cuando el corazón Se expresa Y se manifiesta No queda más Que rendirte a él O sea Emocionalmente El que está Enfrente de ti Sucede que las emociones Se contagian Y de repente Cuando ves a alguien llorar Le dices Ya, ya, ya no llores ¿No? Porque ¿Qué tal si yo lloro? Mejor tú no llores No, atrévete a sentir Abre tu corazón Abre lo que tengas que sentir El día de hoy Y mira Cuando Cuando tú tienes La buena disposición De aperturarte A lo que puede suceder Incluso dos individuos Que hoy No estabas Planeando escuchar Pueden decirte algo Que necesita Escuchar tu corazón Y tu espíritu Y hablábamos también En esta intencionalidad Armando Hay alabanzas De diferentes Como para diferentes cosas ¿No? Sí Ahorita nos echamos Una de adoración Al ratito viene una de ¿Por qué no? También de invocación Que Dios se manifieste En este espacio ¿Por qué no? En tu vida Hasta donde quiera Que nos estés escuchando Y por cierto Le mando un saludo A Reino Unido Que nos estaban escuchando La semana pasada A Colombia y Venezuela Y en ese respecto Donde quiera que estés Si estás escuchando esto Es perfecto Es por algo Y para algo Como Si pudiéramos hablar De una alabanza Que ha marcado tu vida ¿Cuál dirías? Esta sí Adriana O sea Aunque no me la sepa ¿No? Pero esta Con esta me quiebro Por ejemplo Hijo es que Son muchas Pero una Yo recuerdo Una de Marcos La verdad es que No la tengo Ni siquiera en mi cancionero No me acuerdo mucho Sí suele pasar Pero Exactamente Las que más nos apasionan Nos conmueve Y habla acerca de Es por ti ¿No? Yo me veía No sé Haciendo cosas Que tal vez Me alejaban de la familia Un fin de semana Me alejaban Pues absolutamente De todo Y yo extrañaba A mi familia Y entonces Esta canción De Es por ti Te lleva Al proceso De Pues lo estoy haciendo Porque tengo Fe en que va a pasar algo No sé qué No lo veo No sé qué es lo que va a suceder Es más Cuando me dicen Que hay bendiciones En mi vida Pues yo ni las veo ¿No? No son palpables Pero sucede que Mi familia está Está sana Tengo trabajo Este Y estoy Estoy bien de salud O sea Esas son Muchas de las bendiciones Que tengo Hay un pan en la mesa No es abundante Pero está Y eso es lo importante Entonces Esta canción De Es por ti Es hacer cosas O sea yo cosas Me iba un fin de semana Rompiéndome el esquema De muchas cosas Y yo le cantaba A Dios Esa Es por ti Porque Por el amor Que tú me has dado Por todas las generaciones Que has puesto En esta En este contexto Pero Es una de las palabras Que más Si Algo me sucede Perdón Algún paréntesis Luz Valdés Dice Te escucha mi abuelita María Saludos señora María Gracias 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 por lo que me regala Gracias por lo que me da Y que Dios Que Dios se siga manifestando En su vida Este Nos vemos la próxima semana Y A mí me pasa algo similar Armando Con una Yo creo que un asunto De Todos los que nos hemos dedicado En algún momento Al desarrollo humano Bajo la línea Y disciplina que sea Es La pérdida de Propósito El dudar ¿No? Dice este Jesús Adrián Romero De alguna manera La duda es parte Del ser humano Y A mí Yo soy un hombre Que en mi falta de fe Pues dudo mucho Y algo me pasa a mí Con una alabanza Estoy seguro que la he escuchado Que se llama Soplando vida Soplando vida Me viene a mí A recordar mucho Del por qué hago las cosas ¿No? Cuando ya quiero dejar Del programa Cuando ya quiero dejar Los entrenamientos Cuando ya quiero Dedicarme a algo Más seguro ¿No? Y de repente Me recuerda Como Todavía no Todavía tienes un sentido Y un propósito Y todavía no Ya va a llegar un momento En el que reposes En verdes praderas En el que estés A la orilla De un río Pero todavía no Y entonces Yo creo que la alabanza Viene a ser como Este Este suplemento alimenticio Del alma ¿No? En el cual De repente Estamos todos desnutridos Y viene la alabanza Y te mueve Y dices No, no tengo de otra El poder El poder de la alabanza Porque te llena Te llena de muchos adeptos De muchos amigos De muchas personas Que quieren estar contigo Te llena Entonces Hay momentos En los que Egocéntricamente Lo que sucede Es que te Te infla Como globo ¿No? Esas son como Las repercusiones Pero tienes que empezar A saber Y a distinguir Parte de la alabanza Es Simplemente Una pequeña porción De muchas cosas Que tienen que ver Con la adoración Porque no nada más Es la alabanza ¿No? Es la parte de la adoración Es la parte De la misma oración Es parte del ayuno Es parte De una secuencia De cosas Que te va llevando Una a la otra Para que tú Te sientas De alguna forma Satisfecho Espiritualmente Porque es un alimento Para el espíritu No es un No es Algo que te O sea Es un Como bien lo dices Es un Suplemento alimenticio Para el alma Y para el espíritu Si Que los suplementos Alimenticios No te No te van a hacer Que sobrevivas en sí ¿No? Pero es un buen Este Vitamínico Que te va a dar Para arriba Y entonces O porque no A veces nos necesita Como bien lo dices Modere su ego Papá ¿No? Que ya Adriancito Quieres muchas estrellitas Por cierto Gracias a los que nos mandaron Estrellas la semana pasada Este Si Dice Encanta Soplando vida Si nos intencionamos Lo hacemos Este Y hablamos hace ratito Dice Dianita Excelente tarde La alabanza Lo mejor para el alma Al igual que el poder De la oración Es maravilloso Sí Pero decía Armando ¿No? En esta La alabanza es Orar Y orar hasta doble ¿No? O sea Si tiene una Una intención A veces Cuando ¿Cómo puedo utilizar Yo la alabanza Armando? Si mi vida Porque se nos es fácil Tal vez escuchar una alabanza Cuando las cosas Están complicadas Y a veces ni así ¿No? Porque la alabanza Viene a darte La patadita que necesitas Para doblar la rodilla Y decirle Señor Ayúdame ¿No? Pero Hay alabanzas también Para cuando todo está bien Sí Claro Son exaltaciones Sí Y este Y te ponen muy bien O sea La verdad es que sí Las escuchas y te ponen Te ponen Eufórico La verdad Oye Y hace ratito hablabas De un salmista Que es este Marcos Este No Marco Barrientos Marco Barrientos Este No el primerito Martín Valverde Martín Valverde Y entonces Él En algún momento Yo debo reconocer Lo he escuchado Pero no No tanto Quizá como tú Pero me encanta Que empieza con esta No No podríamos llamarle Predica Porque no lo es predica Pero Sí con esta reflexión Y en la cual A veces La misma Palabra Sin tener Tecitura Sin tener tonos Pero ya es una alabanza ¿No? La forma en la que Quebranta el espíritu Este Y en ese respecto Tú decías Yo escucho a este hombre Y Comprendo cosas ¿No? Y vivo cosas Sí Y me rompe Muchas de las situaciones Que luego Tenía Antes de tocar Alguna alabanza Pues daba como un preámbulo Y hay una alabanza Que Que decía ¿No? Que este No te rindas No te rindas No te rindas No te rindas Porque van a llegar Porque van a llegar Muchas cosas a tu vida No te rindas Y entonces Cuando yo escuchaba Ese preámbulo Yo creo que Como dices tú Bien dicho Es como una doble oración Te está dando una Una buena guamisa Antes de darte Como el bálsamo ¿No? O como la sobarita ¿No? Pero usted dice Tú que estás En ese conflicto En eso que no puedes dominar Y que quieres tirar la toalla Y que quieres reventarte Y quieres irte por otro lado No te rindas No te rindas No te rindas No te rindas Porque El momento en que te rindas Se acaba todo Él Él quiere que tú estés Arriba No No te dejes vencer Porque hay muchas cosas Que tú tienes que vivir Y si estás vivo Es porque aún no cumples Tu cometido Tú tienes un gran propósito Y si ese propósito es Seguir viviendo Hazlo No te caigas No te rindas No te rindas Bien El que tenga oídos Que escuche Las palabras que a veces Un ser humano puede Evocar Recordar Este Expresar No siempre Vienen de la parte cognitiva Hay palabras Que yo me he cachado Armando Que digo Yo esto Yo no lo aprendí Simplemente Lo sé ¿No? Nadie me lo enseñó No lo leí No vi un video Simplemente lo sentí Y me salió Y tenía que decírselo Y acaba de suceder ahorita Mis queridos batallosos Acabo de recibir un mensaje Sin ponernos de acuerdo Un mensaje De la voz De Armando Ojalá y quien Lo haya escuchado Nos comparta Cómo lo vivió Yo creo que fue muy poderoso Este no te rindas Porque este no te rindas Hoy muchos en la sociedad Lo estamos ocupando Lo estamos necesitando Este no te rindas Es un llamado Es más Permítame decírtelo Si me lo quieres creer Es un reclamo de la vida ¿Sabes? Que puedes hacer tuyo Es decir Yo Si por mí fuera En este momento Aviento la toalla Pero no ¿Quién chingados eres Para rendirte? ¿Quién carajos te crees Para abandonar tus sueños? De lo que tú haces Depende mucha gente quizá Que tú te mantengas vivo Y con sentido y propósito Implica Que des lo mejor de ti Por favor Armando No te me vayas Porque vamos a darle más Hoy Algo grande va a pasar ¿Qué te parece Si hacemos algo De invocación? ¿No? A ver A ver si A ver si nos acordamos Este Me hiciste llorar A mi hijo Me hiciste llorar En vivo no había pasado Ya lo habían intentado No, no, no No me había sucedido Venga, venga Este Alguna vez entendí Que era un asunto De elección ¿No Armando? El El creer que Dios Que Dios si está aquí Que está en ti Que está en mí Que está arriba Que está debajo Que está en mis queridos batallosos Que está ahí Ahí donde no estar escuchando El Espíritu de Dios Está En este lugar El Espíritu de Dios Está en este lugar El Espíritu de Dios Se mueve en este lugar Está aquí para consolar Estás aquí para liberar Estás aquí para guiar El Espíritu de Dios Está aquí Pídele que se mueva Pídele que se mueva Muévete en mí 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 Muevete en mí Tocame y mete mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu de Dios Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Tocame y mete mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí La espiritualidad no siempre tiene que estar ligada a la religión La espiritualidad está conectada por tu ser Esa es una frase que nos regala Ale, Alejandra Donde quiera que ande, saludos, saludos Ale Eh, sí Hoy, hoy Eh Cuando El Espíritu habla, Armando Eh No queda más que el corazón sensibilizarse Alguna vez escuché esta frase Creo que hasta de ti vino Y decía que cuando estabas frente a Dios O se ríe O se llora ¿No? Y hoy Hoy me tocó las dos, amigo Venga, son las seis con cincuenta y dos Y les quiero decir Este Mi querido Armando No me gustaría que fuera Antes de que De que me gane el tiempo Yo te quiero agradecer Te quiero dar la Así como se escucha Te quiero dar las gracias Por darte la oportunidad De De venir De abrir tu corazón De regalarnos de tu experiencia De darnos de tus dones Este Y Si me lo permites Ojalá y no sea la última vez Este Ya para la otra Nos traemos hasta cancioneros Nos traemos las zampoñas Y hacemos aquí un coro en vivo Este Siempre la pandemia nos lo permita Eh Hoy estoy seguro que hay algo más Que tú Podrías Darnos en este Porque ahorita yo no te lo pedí Simplemente Hablaste y hablaste y hablaste y dije Venga, venga, dame más, ¿no? Porque estoy seguro que allá estaba recibiendo Hoy, hoy A la gente que nos escucha Eh En esta Estamos en una En un momento contemporáneo Bastante Eh Pues ya que a veces la espiritualidad No está como muy de moda No Este Si hay muchas como disciplinas que pudieran acercar al individuo A buscar algo Pero Hoy ¿Qué le podrías decir a esta sociedad? Que tal vez Ve más la parte capitalista La parte Eh Mundana Eh Para poder acercarlos más a este A este creador Creo que Bueno, más bien yo te tendría que hablar de Desde mí Sí Desde cómo lo haría yo Desde cómo lo hago Yo desde que Tengo noción Pues he sido como un burrito montado en libros, ¿no? Y de repente mi ego se infla demasiado Y a veces me pierdo Me pierdo muy fácilmente porque me distraigo Eh La realidad es que En este efecto capitalista que tenemos Pues es muy fácil podernos olvidar de una parte que es Fundamental en nuestras vidas Somos seres tripartitos En donde viene Lo que es El cuerpo La El espíritu Y la mente, ¿no? Y entonces estamos más alimentando A la parte mental A la parte, este, con la lógica Este A la parte De Del cuerpo Pero muy pocas veces la parte del espíritu ¿Cómo? ¿Cómo te das cuenta? Bueno Estamos viviendo una Una etapa muy complicada, ¿no? Y tal vez Muy Muy independiente de que De que las personas estén o no Este Conectadas con la Con la espiritualidad Muy en el fondo de ellos Tienen una gran necesidad Sea quien sea Eso Eso es inevitable Cualquier ser humano Tiene la necesidad De buscar algo El ser humano Siempre está buscando algo Martín Vuelvede decía ¿Cómo estás? Buscando Buscando Todavía Pues ya encuentra algo Porque Algo tiene que suceder Y entonces Sucede que No estamos encontrando Esta parte maravillosa Que es El poder de encontrar contigo mismo Cuando empiezas a A A darte cuenta Que Tienes que empezar A Confrontar a tus propios demonios A tus propios Este Conflictos existenciales Cuando te das cuenta De que no eres el todopoderoso Es ahí donde te das cuenta Que tienes una gran necesidad Y aparte muchos conflictos Que no has venido trabajando desde hace mucho tiempo Ok Hasta ahí Este El día de hoy No hombre Esto Esto Una hora Se fue volando Gracias Armando Dios te bendiga Dios te Te sigue iluminando Para seguir haciendo lo que haces Este No te rindas No te rindas No te rindas No te rindas Si me lo permite Ya tenemos dos minutos para la despedida Yo me despido antes de ustedes Me gustaría que nos fuéramos cantando Lupita Igual nos cortas ya Aunque nos de el tiempo Ya nada más seguimos nosotros ¿Te parece? Si Nosotros nos vamos Nos despedimos cantando Y si nos gana el tiempo Y nos llega el corte Pues bueno Nos vemos el próximo El próximo miércoles De 6 a 7 ¿Vale? Ah ok Ay como me duele estar despierto Y no poder cantar Como expresarte sin palabras Que me muero si no estas Que el tiempo pasa y todo cambia Hoy lloro de soledad Que el sueño que llevo en el alma De repente ya no esta Que la sonrisa se ha marchado Mi lágrimas caerán Mi lágrimas caerán Al taller del maestro vengo Al taller del maestro vengo Pues él me curará Me tomará entre sus brazos Y cada herida sanará Las herramientas del maestro Mi alma el tremendo hará Martillo hermano y mucho fuego Aunque me duele ayudará A conocerlo y a entenderlo A conocerlo y a entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que otro texto Es una entrega, es un negar Más que aquel sentimiento Es la decisión de amar Al taller del maestro vengo Ay, ay eso se pondrá Hasta aquí otra emisión más de Batallando para crecer Esperamos te haya tocado cada rincón de tu alma Te esperamos el próximo miércoles de 6 a 7 p.m. Solo por Proyecto Radio MX Con sentido social Síguenos en la fanpage del coach Adrián Batalla Estás escuchando Proyecto Radio MX Con sentido social Para poder verla florecer Ella es flor arropada Por el silencio que escucha bien Ella parece niña Pero hace tiempo que ella es mujer Yo soy aguacero para querer Como la quise temer conmigo Le regale gotas de rocío Para poder verla florecer Ella me ha agradecido Como ninguna de agradecer Como ninguna de agradecer Me ha dado un collarcito Dos chocolates y mucha fe Yo solo quería tenerla bien Amén 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 Amén